Vivir sin Dios Vivir sin Dios es un fracaso en este mundo Triste y perdido, atado a la maldad Dios es quien salva, perdona y te redime En aquel día no te condenarás Vivir sin Dios es vivir sin esperanza Él con cariño y tierna voz te llama Él quiere tu alma, te ofrece vida eterna Acepta hoy y te dará de su perdón Señor Jesús, dame fuerza en esta vida Confiando en ti, saldré yo vencedor Pues eres tú que con tu amor me diste vida Gloria a tu nombre mi bendito Salvador Vivir sin Dios es vivir sin esperanza En este mundo de miseria y de dolor Él con su muerte en la cruz nos dio la vida Sírvele a Él y vivirás en su mansión Señor Jesús, dame fuerza en esta vida Confiando en ti, saldré yo vencedor Pues eres tú que con tu amor me diste vida Gloria a tu nombre mi bendito Salvador Dios, dame fuerza en ti, saldré yo vencedor Por favor Juventud tú que caminas de la mano del Señor sigue firme hacia adelante que te espera un galardón que ninguno tenga en poco tu hermosa juventud solo sé ejemplo a los fieles por amor al Salvador clama Dios si la prueba es muy difícil solo clama Dios que tu corazón se eleve solo clámale y tu oración escuchará el Señor Música David dijo a Salomón busca al Señor tu Dios amale y sírvele de todo corazón que tu alma nunca olvide la palabra del Señor amala y guárdala muy dentro del corazón clama Dios si la prueba es muy difícil solo clámale que tu corazón se eleve solo clámale solo clámale y tu oración escuchará el Señor y tu oración escuchará el Señor y tu oración escuchará el Señor Señor Música Música ¡Suscríbete! Desde el día en que Jesús fue hasta el Calvario Este sol llegó a su ceniz Es la tarde y comienza el ocaso Este día pronto terminará Falsos cristos y falsas religiones Por el mundo confusiones siembran ya Terremotos por todos los lugares Nos anuncian que Cristo viene ya Cristo ya no tardes en las nubes en venir Mira que este tiempo que nos toca vivir Es tan peligroso y no quiero perecer Cristo ya ven pronto por mí Ya la ciencia se ha enloquecido Pues prepara su propia destrucción Y el hombre por el mal se ha envilecido Y no quiere cambiar su corazón Es el último tiempo en este mundo No desprecies hoy la oportunidad Dios te ama con un amor profundo Y esta gracia pronto terminará Cristo ya no tardes en las nubes en venir Mira que este tiempo que nos toca vivir Es tan peligroso y no quiero perecer Cristo ya ven pronto por mí 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 Dios te ama Me c Orbán Jesús F какая Yo te amo Música Si en un dolor o en aflicción te encuentras hoy Ven a Jesús, Él te dará consolación ¿Por qué dudar en el poder del Salvador? Él es Jesús, Él es Jehová, el Dios de amor Él quitará de tus ojos toda lágrima Pon en Él tu fe, tu enfermedad puede sanar Si arrodillado ante su altar a Él le pides Él desde el cielo su oración responderá Música ¿Por qué llorar en vez de alabar a tu Señor? Música Pues prometió que estaría aquí hasta el final Música 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 Si sabes que Jesús vino a la tierra a salvar Si sabes que Jesús por ti en la cruz un día murió Tú sabes que hoy puede tus pecados perdonar Que hoy puede tus pecados perdonar ¿Por qué no sabes cuándo regresará? Si sabes que el Señor ya dos lugares preparó La gloria para aquel que con amor a él se entregó El infierno para aquel que siempre lo rechazó Escúchale y ofrece el corazón El Santo Rey Jesús regresará Paciente con amor te espera hoy Solo resta que te rindas a sus pies ¿Por qué no sabes cuándo regresará? Dios es un ser de amor Por eso fue al suplicio Para poder llamar A los hombres a juicio Día de gran terror Será para el que mal hizo Ahí lamentarán Los necios llorarán Porque es el día del juicio Los libros se abrirán Allá en el trono blanco Ahí Dios juzgará A este mundo malo Por eso amigo Acepta el sacrificio Dios es un ser de amor Pero también de juicio Solo un refugio Y ese refugio hay Y ese refugio es Cristo Cristo pagó en la cruz Las culpas y delitos Por eso amigo Acepta el sacrificio Acepta el sacrificio Dale tu vida hoy Dale tu vida hoy Recibe su perdón Y te librará Del juicio Los libros se abrirán Allá en el trono blanco Allá en el trono blanco Ahí Dios juzgará A este mundo malo Por eso amigo Acepta el sacrificio Dios es un ser de amor Pero también de juicio Dios es un ser de amor Pero también De juicio Elías cansado del camino A la sombra de un enebro se sentó Desesperado y agobiado por el celo Debajo de aquel árbol se durmió Y después junto a su cabecera Una torta cocida contempló Y también estaba un vaso de agua Comió, bebió y de nuevo se durmió Así lo dice en el libro de los reyes Que a este profeta un ángel le habló Lo vio cansado y agobiado del camino Y al momento vino y le comportó Hermanos míos Dios nunca desampara Él solo quiere Que se le sirva fiel Él da su ayuda Su amparo en el peligro Para que un día estemos allá con Él Así lo dice en el libro de los reyes Así lo dice en el libro de los reyes Que a este profeta un ángel le habló Lo vio cansado y agobiado del camino Y al momento vino y le comportó Lo vio cansado y agobiado del camino Caminé solo y perdido, sin ninguna esperanza y sin Dios Mas un día acepté su palabra, ahora es dicha y felicidad Yo sé que fue tu amor quien transformó mi vida, ahora vivo alegre sirviéndote mi Dios Yo sé que fue tu amor quien transformó mi vida, sigo yo tus pisadas porque quiero verte en Dios Hoy me siento inundado de gozo, al hallarme en la casa de Dios Porque ahora su santa palabra, me ha limpiado de toda maldad Yo sé que fue tu amor quien transformó mi vida, ahora vivo alegre sirviéndote mi Dios Yo sé que fue tu amor quien transformó mi vida, sigo yo tus pisadas porque quiero verte en Dios Yo sé que fue tu amor quien transformó mi vida, sigo yo tus pisadas No es posible olvidar tantos momentos de dolor Tanto amor, tanto amor, que en esa cruz, crucificado, demostró para salvar del pecado a ese ser que un día él formó Ese amor con que mi Dios aquel día me rescató Es tan grande que hasta hoy vive aquí en mi corazón No podré pagar jamás, su divino y grande amor Hoy con mi humilde alabanza, te agradezco mi Señor Hoy le canto Al Señor, al Señor, al Señor, de gratitud Por ese amor, pues no hay, precio ni valor Para pagar el gran favor A mi Jesús, que en aquel día por nosotros se entregó Ese amor con que mi Dios aquel día me rescató Es tan grande, es tan grande que hasta hoy, vive aquí en mi corazón No podré pagar jamás, su divino y grande amor Hoy con mi humilde alabanza, te agradezco mi Señor No podré pagar jamás, su divino y grande amor Toda mi vida y mi ser te entrego a ti De gratitud, tu nombre alabanza, porque me has dado paz y felicidad Siempre confiando en tu nombre venceré Yo sé que tú eres mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tribulación Guarda mi alma de toda aflicción Para servirte con todo el corazón De día y de noche, en ti yo confiaré Guarda mi alma de toda aflicción Guarda mi alma y aumentame la fe En tu palabra siempre meditaré Siempre a tu nombre con salmos cantaré Yo sé que tú eres mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tribulación Guarda mi alma de toda aflicción Para servirte con todo el corazón